¿Qué tal amigos del Noticiero Meridiano? En esta oportunidad nos encontramos en compañía de alguien muy especial, bueno, nada más y nada menos que el medallista olímpico Joel Finol, quien logró su medalla de bronce en la disciplina del boxeo. Joel, te damos la bienvenida al Noticiero Meridiano. En principio, bueno, felicitarte por esa medalla y nos gustaría conocer un poco tus impresiones que te dejaron estos Juegos Olímpicos de Río 2016. Oye, buenas tardes, primero que nada, de verdad, toda la gloria para mi Dios. Súper contento con este logro que hemos obtenido, ¿no? De verdad que me siento orgulloso y para mí es un orgullo, ya formar parte en la especialidad de bolceo de estos cinco gladiadores, conmigo seis medallistas, los seis medallistas que han obtenido medallas olímpicas en unos Juegos Olímpicos. De verdad que me siento muy contento y orgulloso por ese logro. Dices algo clave, ¿no? Ya formas, pasas a formar parte de la élite del boxeo venezolano, ya has catalogado como el jugador más joven y más exitoso boxeador que tiene nuestro país. ¿Cómo tomas ese nuevo renglón que te ha dejado de ganar esta medalla? Oye, mira, somos seis boxeadores que han obtenido medalla olímpica, ¿no? De verdad que para mí ahora es un orgullo. Me toma ahora seguir preparándonos más. Un compromiso que tengo con mi Venezuela, que lo logré, lo logré haber obtenido esa medalla. Pero ahora tengo un compromiso y tengo que asumirlo con más inteligencia, con más humildad, con más dedicación en mi entrenamiento para así seguir dejando mi país en lo más alto, ¿no? De verdad que para mí es un orgullo y lo seguiré haciendo. Lo seguiré haciendo porque ya que me esforzaré más para así dejar a mi Venezuela en lo más alto que se lo merece. Joel, ¿cuál fue el enfoque que tuviste en esos entrenamientos, sabiendo que, bueno, tus primeros combates diste prácticamente un paseo, ¿no? A todos tus rivales, lamentablemente, bueno, con el juzgueco caíste, ¿no? Pero ¿cuál fue el enfoque que le diste a esos entrenamientos para verte en unos Juegos Olímpicos que tuviste de una manera ejemplar? Oye, mira, como todo deporte y para unos Juegos Olímpicos, la manacita, yo creo que hay que estar bien preparado, ¿no? Esa fue la clave del éxito, lo que hemos logrado. La buena preparación que tuvimos, gracias a nuestro presidente, por el apoyo que nos brindó al Ministerio del Deporte, la Federación de Boxeo, al Comité Olímpico, de verdad que yo creo que esa ha sido la clave. La buena preparación que tuvimos en el transcurso del año, de los años anteriores, con la Liga del Cacique, con todo eso ha sido la clave del éxito para obtener y, bueno, haber obtenido lo que hemos logrado. Ahora, a diferencia de tus otros combates, como vuelvo y repito, que estuviste tan exitoso, ¿qué pasó en esa pelea frente al juzgueco? Bueno, mira, fueron cuatro combates, no solo con el juzgueco, fueron cuatro combates que realicé en estos Juegos Olímpicos para obtener esta medalla con mucho cariño, con mucha dedicación que la hemos obtenido, con mucho sacrificio, ya que son boxeadores, eran los 27 mejores del mundo que enfrentábamos y cualquier boxeador era peligroso. En el ring no hay rival pequeño, como decimos los boxeadores, y, bueno, con el que saliera nos íbamos a hacer un buen papel. El boxeador era, el juzgueco era un boxeador muy incómodo, y, bueno, no pudimos lograr esa victoria que tanto queríamos para pasar la final. Y luego obtener la medalla de oro, pero, bueno, seguimos preparándonos para Tokio 2020 para cambiar color de medalla. Ahora, yo veo tus aspiraciones, ¿no?, apartando ya los Juegos Olímpicos para seguir creciendo en el boxeo no solo venezolano, sino también mundial. Sí, mira, seguiremos, como lo dice, seguiremos en el olimpismo, trabajando más para Tokio. Todavía queda mucho sueño por cumplir para Joel el comienzo de una carrera, ¿no?, y vamos por más, vamos por más. El año pasado, dije, llegó Joel final para hacer historia y, bueno, lo estamos haciendo. Lo hemos logrado ahora con una medalla y seguiremos preparándonos para lo que es el comienzo de estas carreras. ¿Cómo tomó también tu familia, este logro en tu carrera? Porque lo que te hemos hecho, eres el jugador más joven en el boxeo, creo yo, en este momento, el más destacado. ¿Cómo tomó tu familia desde este momento tan especial? Oye, sí, mira, muy orgullosa mi familia, ¿no?, antes de pelear o luego de pelear, que ya yo terminaba mis combates, miraba fotos en mis redes o en el grupo de mi familia en el whatsapp y me enviaban fotos de mi casa. Y de verdad que no cabía un alma, mi gente del barrio, mi familia muy orgullosa. Mi madre, primeramente que nada, brindándome ese apoyo, como siempre lo ha estado para mi familia, ahora es un orgullo para mi hermano, para toda mi familia, es un orgullo ahora tener un caciquito, medallista y olímpico, ¿no? También para conocer un poco, ¿a quién es el boxeador que tú siempre, desde que comenzaste tu carrera, has admirado? ¿Y de quién has agarrado esos consejos, esas técnicas para ser quien eres hoy en día? Desde muy pequeño, admiraba a mi cuñado como peleaba, a Edwin Valero, y él fue una motivación, ¿no? Pero ahora me encanta como peleaba el boxeador cubano Guillermo Raondeado, campeón mundial y campeón olímpico. Bueno, veo muchos videos de él y me motiva su estilo, me encanta su estilo y creo que tenemos algo parecido a lo que él hace y de verdad que quedan muchas cosas por delante. Joel, amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso estaremos conversando mucho más con el boxeador medallista olímpico, Joel Finol. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!